Hola, soy la doctora Olga América Duarte Hernández, secretaria de la Comisión Interna de Equidad de Género, maestra Linda Sánchez Laurel Zuniga. El H. Consejo Técnico de esta Facultad de Artes y Diseño, en su sesión ordinaria celebrada el día miércoles 5 de diciembre de 2018, aprobó por unanimidad la conformación de la Comisión Interna de Equidad de Género de nuestra facultad. Esta comisión está integrada por los diferentes sectores que conforman la comunidad universitaria. Tiene como uno de sus propósitos fortalecer las acciones que la Máxima Casa de Estudios ha emprendido para implementar la política transversal a favor del acceso real de las mujeres universitarias a sus derechos. Tiene como objetivo concientizar a la comunidad universitaria de la FAD sobre la importancia de la prevención, detección y la atención de cualquier manifestación de violencia de género. Esta instancia asume el compromiso y la voluntad de construir espacios comunitarios en un ambiente de igualdad y respeto, proponiendo, gestionando y desarrollando actividades encaminadas a erradicar la violencia de género de la vida universitaria. A través de la comisión se han llevado a cabo cursos de capacitación y campañas informativas sobre violencia de género dedicadas a nuestra comunidad en su conjunto. Nuestros datos de contacto son www.fad.unam.mx-género. Bienvenidos a una comunidad incluyente y sin violencia.